Ya en el tema de República Dominicana, ahora se habla de la situación de los cambios que va a haber con el tema de la tarifa eléctrica y por el otro lado hemos visto una noticia muy halagadora con el tema del turismo que en octubre resultó exorbitante para los extranjeros que visitaron al país. Bueno, empezando con lo primero, el pacto eléctrico es un pacto que se planificó con los sectores interesados en la materia. Iniciaba el primero de noviembre de 2021 hasta octubre de 2026. Yo creo que el pacto eléctrico necesariamente viene a replantear la visión estratégica de la ciudadanía dominicana en sentido general con el tema de electricidad. Mira, realmente el gobierno o los gobiernos dominicanos han tenido que cargar con gran parte del subsidio eléctrico año tras año y se ha hecho un déficit insostenible. Nosotros tenemos una carga impositiva muy mal estructurada. Aquí hay muchos escapes. Los clases medias son los que mayor carga fiscal tienen. Casi le pagamos a los que no pagan. A los que no pagan y a los que tienen para pagar. Y a los que tienen y no la pagan. Nosotros tenemos una clase media que subsidia a los que no pueden pagar y también subsidia a los que tienen mucho por pagar y no pagan. Y no lo pagan. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que visualizar lo siguiente. La tarifa eléctrica tiene que ser revisada. Perfecto. Vamos a evaluar el costo del kilovatio hora producido por los empresarios que se dedican a esa área. Pero también hay que hacer un proceso. Y yo quiero llamar la atención de la superintendencia de electricidad y de las sedes. Hay que hacer una gran campaña de educación del consumo energético. Yo he visitado hogares donde la gente no tiene dinero para pagar electricidad, pero dejan en la habitación un abanico prendido el día entero aunque no haya nadie. Hay personas que dejan encendidas las bombillas en el día completo cuando las bombillas se deben iniciar a partir de las 7 de la noche, cuando el sol se va. Entonces, aquí hay una serie de cosas, Yolandia, que tienen que ver mucho con la educación colectiva del pueblo dominicano. No es verdad que el aumento de la tarifa eléctrica no va a afectar el bolsillo del pueblo. Esto es una mentira. Sí lo va a afectar, pero esa medida puede ser combatida con un programa de educación de los servicios eléctricos en cada hogar. Si usted no va a estar en una habitación, no prenda el televisor y deje el abanico prendido. O el aire, que muchas veces lo dejan y cuando regresan... Pero es otra dicotomía. Yo he visitado lugares y lo he hecho a través de nuestra programación con los drones. Y yo, déjame decirte que yo me he sorprendido. Aquí hay varios pobres, en el interior del país y en la capital, que una sola casa que no tiene cómo pagar la tarifa eléctrica, tiene tres aires invertes, tres aires convencionales, cuatro aires de ventanas. Entonces, viven en una nebulosa, en un círculo ficticio, con una riqueza que no pueden sostener. Y lamentablemente, nosotros tenemos que llamar la atención, la electricidad es cara en todas partes del mundo. Yo creo que solamente Cuba y Venezuela, por un sistema socialista, tiene cierto manejo con la electricidad. Yo vi que después de la pandemia, también en España hubo una reestructuración de la tarifa eléctrica. Es que a nivel mundial, es una agenda mundial. Pero el tema de los combustibles son factores externos que están enfrentando ahora los países. Sí, pero yo tengo dos salidas referentes al tema. Lo primero es un programa de educación colectiva con la ciudadanía para que no encienda aquellas cosas que no va a utilizar y así podamos disminuir la tarifa eléctrica. Yo he visto, hay unos anuncios que dicen que no abra mucho la nevera, que son cositas que la gente las ve pequeñas, pero sí consumen. Es que tenemos una ciudadanía sin ningún tipo de educación al consumo. Pero no solamente con la electricidad, también lo vemos con el agua potable. Ayer vi una vecindad donde dejaron una llave abierta, botando agua a la calle. Eso es un crimen. Y lo otro que yo planteo, a partir de esta reforma de la tarifa eléctrica, la República Dominicana tiene que, a través de la diplomacia, visualizar una solución a largo plazo en el tema eléctrico. Y sin importar los grandes capitales que en la República Dominicana se han beneficiado históricamente de la electricidad, ahí está China, ahí está Estados Unidos y está Rusia. Nosotros podemos construir una gran central nuclear eléctrica que le brinda electricidad no solamente al pueblo dominicano. Y ahí volvemos al tema haitiano. Uno de los grandes problemas que tiene Haití es la electricidad y de los grandes negocios. Imagínate en la comunidad fronteriza de Bauruco o de Independencia, una central nuclear construida por una potencia mundial como Irán, como Estados Unidos, como China, como Rusia, que le brinda al Estado Dominicano y al Estado Haitiano a un costo promedio la electricidad. Nosotros tenemos que ir desmontando este proceso de electricidad con combustibles caros. Y ahí tenemos el caso de Punta Catalina, que fue una inversión del Estado Dominicano, de muchos sacrificios del Estado Dominicano, y que ahora nosotros tenemos que cuidar, como la niña de nuestros ojos, para que la factura eléctrica no suba tanto. Entonces esa es una de las dinámicas que yo creo que la sociedad política dominicana debe de asumir.